Bienvenidos, buenos días. En esta ocasión les voy a presentar nuestra parte de ecuaciones con grifos y caños. Quédense. El problema 358 es el más fácil de este grupo. Dos fuentes llenan un depósito en 12 horas y 20 horas respectivamente. Después llenarán el depósito ambas fuentes trabajando juntas. Para hacer la equisada parte en una hora, una fuente hará un doceavo y la otra un veinteavo. Veamos cómo se resuelve este problema que es el más fácil de este grupo. Hacemos la suma de los quebrados del lado izquierdo de la ecuación. La equisada parte del trabajo necesario es igual a 32240 agos. 240 dividido 32 nos da 7.5 horas y este es el tiempo en que ambas fuentes llenarían el depósito trabajando juntos. En el problema 360 sí sabemos en cuánto tiempo se llena el depósito. El depósito se llena en 6 horas y una de las fuentes llena en 5 horas menos que la segunda. Las dos fuentes llenan el depósito en X horas y la otra en X más 5 horas. Simultáneamente, para hacer un sexto, las fuentes tendrán que hacer un equisavo y un X más 5avo. El problema acá es que haciendo la suma de los quebrados, en el lado izquierdo de la ecuación nos va a quedar una expresión cuadrática. El lado cuadrático lo pasamos al lado derecho, mientras que el 6 lo pasamos al lado izquierdo a multiplicar. Y entonces ahora tendremos que enfrentarnos a la tarea de simplificar ambos lados y tener que trabajar por medio de completación del trinomio cuadrado perfecto en el lado derecho de la ecuación. Para completar el trinomio cuadrado perfecto agarramos el 7 que multiplica la X, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Esto mismo, en este caso es 49 cuartos, lo agregamos a un lado y otro de la ecuación. Luego factorizamos el lado derecho de la ecuación y luego quitamos el cuadrado del lado derecho, lo pasamos como una raíz cuadrada al lado izquierdo y vamos a tener el resultado. El 7 medios lo pasamos al lado izquierdo a sumar y nos queda que una de las fuentes llena en 10 horas, mientras que obviamente la otra lo hará en 15 horas. El problema de 200 sabemos el tiempo total para llenar el depósito y sabemos en cuánto tiempo lo llenaría una sola de las fuentes, pero no conocemos en cuánto tiempo lo llenaría la otra fuente. Una fuente se tardaría un doceavo del tiempo, mientras que la otra se tardaría en un equisavo para completar un séptimo del tiempo. Un séptimo del tiempo equivale a una hora de trabajo. Ahora vamos a resolver esta ecuación y vamos a trasladar todos los términos conocidos a un lado de la ecuación. Vamos a sumar los quebrados que nos queda ahí. Luego vamos a cambiar de lugar los términos de los quebrados y nos va a quedar que una de las fuentes lo hará en 16.8 horas. El problema 144 es semejante a los anteriores. En este caso sabemos que dos manantiales llenarían un depósito en 18 horas, pero no sabemos en cuánto tiempo lo llenarían por separado los dos manantiales y solo sabemos que uno se tardaría 27 horas más que el otro. Uno se tardará X horas, el otro se tardará X más 27 horas. Entonces construimos nuestra ecuación, un equisavo más 1 sobre X más 27 nos tendrá que dar un dieciochoavo del trabajo en una hora. Resolvemos la operación de quebrados del lado izquierdo y otra vez nos va a quedar una expresión cuadrática en el denominador. Ahora vamos a tratar de cambiar de lugar todos nuestros datos. El 18 lo pasamos a multiplicar al lado izquierdo y la expresión cuadrática la pasamos al lado derecho. Nuevamente, para resolver la expresión cuadrática tendremos que recurrir a completar el trinomio cuadrado perfecto en el lado derecho de la ecuación. Para completar el trinomio cuadrado perfecto tenemos que agarrar el término 9X, dividirlo entre 2, elevarlo al cuadrado nos va a dar 81 cuartos. Eso lo tenemos que agregar para tener un trinomio cuadrado perfecto en el lado derecho de la ecuación. Lo tenemos que sumar también del lado izquierdo, simplificamos el lado izquierdo, factorizamos el lado derecho y ahora nos prepararemos a eliminar esa expresión cuadrática. Lo hacemos sacando raíz cuadrada en el lado izquierdo y finalmente resolvemos la raíz cuadrada que nos da 45 medios y el 9 medios lo pasamos a sumar al lado izquierdo de la ecuación y nos va a dar que uno de los manantiales se tarda 27 horas y el otro 54 horas. Problema 131. Les recuerdo que esta es una colección de problemas los cuales he clasificado y ahora pues encontramos semejanzas en cierto tipo de problemas. Dos fuentes llenan un depósito en 12 minutos. Sabemos en cuánto tiempo lo harían juntas las dos, pero no sabemos en cuánto tiempo lo haría una. Y la otra sabemos que una se tardaría 10 minutos más que la otra. Simultáneamente tendríamos que hacer nuestra ecuación de quebrados para realizar un doceavo del trabajo. Vamos a resolver sumando los quebrados del lado izquierdo y luego vamos a cancelar los denominadores. El 12 lo pasamos a multiplicar al lado izquierdo y el x cuadrado más 10x lo pasamos a multiplicar al lado derecho. Ahora nos tocará nuevamente completar el trinomio cuadrado perfecto en la expresión que está del lado derecho. Agarramos 14, lo dividimos entre 2, lo elevamos al cuadrado. Eso es lo que nos hace falta para tener un trinomio cuadrado perfecto. Cancelamos la parte cuadrática, sacamos raíz cuadrada en el lado izquierdo. La raíz cuadrada de 169 es 13. El 7 lo pasamos a sumar al lado izquierdo. Nos quedará que una de las fuentes tarda 20 minutos, la otra obviamente se tardará 30 minutos. Gracias por vernos amigos. Esta ha sido nuestra entrega sobre grifos y caños parte 1. Los ejercicios más fáciles de este grupo.